Dale, vamos. A ver, los invito, los invito. Ok, modo de juego. Deadmatch, basketball, carrot grab, pues, Deadmatch, supongo. No sé de qué trata. Ojalá podamos de tres, porque hay minijuegos que veo que sí son dos versus dos o algo así. Familiarícense con los controles. Ok, yo soy el amarillo, yo soy el amarillo. Ah, no, yo soy el rosa. Ok, ok, fam, mira. WSD y espacio. Así se juega, puta madre. Dale, este modo de juego es Deadmatch, o sea, como ven, tenemos vidas y pues tenemos que matarnos entre nosotros, nada más. Así que, loco, chom, ven pa' acá. Te voy a enseñar un secretito, mano, no pasa nada. 19, toma conciencia. ¡Eh, locochón! Ya, Sejo, lo siento. Ya no te quedan vidas casi, ¿eh? Perdóname, perdóname. ¡Hala, p***! Es que se matan solos, locochón ya va a morir, ya. ¡Ah, y espinas al costado también! Ah, locochón, espérame, ven, ven conmigo, ven conmigo. ¡Hala, verga! Te torcí el cuello, WTF. ¡Hala, con eso nomás te muevas! ¡No! Va a ganar el Duxo. Pero Duxo no está. ¡Ah, verga! ¡Chemuele, chemuele, chemuele! ¡No! ¿Te moriste? Oye, weón, ¿cómo aguantas tanto? ¿Qué? Está bugueadazo este juego. Está bugueadazo. ¿Cómo es que me ganó? Ya, 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 otra, otra, otra. Ya, ahora sí, ahora sí, es de cero, es de cero. El amarillo, el amarillo está laggeado, el amarillo está laggeado. Pero, ¿por qué a ustedes sí los veo bien y todo? O sea, sin lagge. Yo soy el único que... ¿Ah, sí? Vengan, vengan, vengan a mí, yo soy el rosa, vengan. Yo te lo digo que el amarillo tiene 10 vidas, ¿eh? Sí, ven, porque estoy lagge. A ver, ven, te ayudo. ¡Uf! Estoy flotando al medio, weón. ¡Ya muérete! ¡No se muere! ¡Y me muero yo! ¡What the fuck! Y me sigo invicto. Invicto, loco. ¡Ya, ya está, ya está! ¡No se muere! Va a hacerle una llave, va a hacerle una llave. ¡Ya agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahora tú, ahora tú, ahora tú! ¡Tienes 19! Ve ahora sí funciona, era un bug. ¡Mira, me mató, me agarró del cuello! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo que me muero yo? ¡De verdad! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Ya no va a hacer nada! Chicos, la paz, la paz, la paz, la paz. Yo no tengo vida. ¡Deja mi cabeza! ¡Deja mi cabeza que a mí es muy susceptible a romperse! ¡No! ¡Ok! ¡Oh, qué llave, qué llave! ¡No, qué año contrasejo! A ver, ¿cómo va? Con control. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Dejo! ¡Mira esto! ¡Sé usar mis patas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, ese es lo único que hace! Entonces voy a hacer el trampolín. ¡Pagazo, ve! ¿Cómo se murió? ¡Ya, ya, ya! Ya estamos ya parcios casi. Vente, mano, vente, vente. Tienes 34. ¡No, no! ¡Oh! ¿Viste esa jugada? ¿Viste esa jugada? ¡Uf! La voltiza. Ahí voy, se jo. ¡Oh, shit! ¡Tómala! Es que acá deberíamos ser cuatro, pero bueno. Pero tú eres pro. Pero se me ha buggeado, don. No sé qué hay que hacer. ¿Qué hago, qué hago? Ya. Ah, no, no, no. Creo que estoy yo, ¿no? Tienes que agarrar las zanahorias. ¡Uy! Pero no sé a dónde tienes que ir, la verdad. No sé qué se tiene que hacer, sinceramente. Ay, no me patees la cara. Ah, tienes que agarrar las zanahorias a tu canasta. Ah, ok. Ah, pues yo voy ganando. ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado. Solo puedo hacer esto. ¡Ay, demos a un segundo que está atrapado! Ah, y ahora tú salta, 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 salta. ¡Nice! ¡Nice! Igual gané. No, no me... No te he quedado ahí. Ahora este minijuego es una mierda, sinceramente. ¡Tírala, tírala, tírala! Tíres el amarillo. ¡Se acabó! Es que estoy bugge. Tengo que morir para que esté bien. Ok, muérete, muérete, muérete. Ajá, muérete. ¿Por qué no? Es que no pasa nada. Digo, pero suéltate, suéltate. Mátalo, 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 mátalo. Yo estoy estático ahí en medio del... En la cornisa. ¿Cómo está ahí puesto? Puta, yo me muero del cuello. A ver, reinicia, reinicia. Sí, 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 sí. Ya, cochan, somos tú contra yo. Mira, mira, mira esto, mira esto. Uy, casito, hago un puntazo, ¿eh? Tú tienes que meter en la roja. Tienes que meter en la roja, tú. No, no, tú eres el... Yo soy rojo. Ancieto. No vas a pasar de acá por las huevas, es. Eje, balón. Ya, ahí está. Ya. Ya estoy, creo. A ver, entras, Ejo. Espérate que vas a una canasta. ¡Mírate, canasta! Aquí, mierda. Hay que acabarla. Dale, locochón, déjate meter una canasta para que entre Ejo. Eso. Ay, qué difícil esta huevada, ¿no? Mira, y me mata. Encima, eso es falta. El bar. ¿Cómo se emite la bola ahí? What the fuck? Nah, es complicadísimo. ¿Cómo se mete? Con las patas, supongo. Es de la maldita boca. Dame el balón. Ya, mira, mira. Hay que hacer tiempo para encestar un balón, porque es imposible. A ver, ya, mira. ¿Qué vas a hacer? Te dejo solo, mira. Es imposible. Dale, ustedes dos contra mí. Porque yo tengo algo de espíritu. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Oh. Ah, ya sé cómo se juega. Es con las pataditas. Mira, sí. No. ¡Casito! Ah, pero lo tengo que meter al otro lado. Acá morir no importa, ¿no? No, porque reaparece. ¿Nosotros a dónde metemos? En el rojo. Yo meto en el azul. Oh, 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 oh. Pero sácala, sácala de ahí, sácala. Oh, oh, oh. Tienes que sacarla de ahí para poder, ¿eh? La saco, ahorita la saco. Oh, 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 oh. Fallecí. Fallecí. Mi objetivo en la vida es meter una canasta en esta cosa. Sejo, botea. Ah. Le botea al otro. Yo no, la bola. Oh, eso es canasta, ¿no? No. Eso, eso. Oh, oh. No, pero no fue tú, güey. No, pero no, no. Madre. Oh, pero no contó, ¿eh? No, no contó, no contó, no contó. Oh, oh, oh. No, madre. Oh, what the fuck? Pisa, pisa, pisa fuerte. Así, así, así. Páquenla de ahí. Está en la skin. Así no se puede. Ay, mi espalda. ¡Eh! No, la metió. No. Pero contó para nosotros. Ah, entonces yo tengo que meter al otro lado. What the fuck? Sí, tú metías al rojo. Pero si yo soy rojo. Mira, mira. Así no vale. Es una escana... Ah, qué perfecto fue eso, ¿eh? Me cagaste. ¡Lol! ¡Oh! ¡Vámonos, pibes! ¡Oh! Ojo. Estamos en racha. Estamos en racha. Contó para ti. Claro, porque yo meto al rojo. Ya me di cuenta. Solo. Se la lleva. Vamos, vamos, vamos. Empújale, empújale, empújale. La puso en la vieja. Con todo. Yo lo agarro, yo lo agarro. Yo lo agarro, Quino. Yo lo agarro, Quino. Déjame. Me agarra, dice. Palomente. ¡No! ¡Uy, buenísima! ¡Oh! ¡Golazo! 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 Y acá se tienen que meter por huevos, ¿no? Acá se tienen que meter por huevos. Mira cómo me muero. ¡A canasta! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué mentira, weón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No, me mató! Empújala, empújala, empújala. ¡Bien! ¡Uf! Te voy a agarrar. Yo no te voy a agarrar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡What the fuck! ¡Mete pie! Ahí no es la colchón. Ahí es, ahí es, ahí es. No le hagas caso. ¿Cómo se muere el personaje solo? Espérate, espérate, espérate. Cuidado, le ayudas, ¿ah? Cuidado, le ayudas. O sea, sí se puede agarrar la bola si... ¡Toma! ¡No! Mi momento ha llegado. ¡Oh! ¡No! ¡Uf! Está reñido, pero como mierda. A ver. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, gracias, gracias! ¡No! ¡No me lastimos! ¡Salió volando la canasta! ¡No! ¡No! ¡Maldito balón de mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No se agarra la pelota! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Déjeme irme! ¡Déjeme irme! ¡La pelota es mía! ¡Oh, nice! ¡Solito! ¡Solo! ¡Solo! ¡Encara me sí! ¡Encara me sí! ¡Encara me sí! ¡Encara me sí! ¡Oh, no, no! ¡Uy, qué canasta! ¡Qué canasta! ¿Vieron eso? Muy buena. ¡Re traja! Ok. Ah, mira, este está más bravo. Ya sé cómo funciona. Ya sé cómo funciona. Ah, mira, no tiene techo. Puede rebotar. ¡Uy! Ahí está. ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¡Uf! Vale. Vale, vale. Déjame, déjame. Agarra la pelota. ¡Solo! ¡Solo! ¡Suéltala! ¡Suéltala! No quiero, no quiero. No quiero. Yo la agarro, yo la agarro, yo la agarro. ¡No! Me quebré el cuello. Árbitro, falta. Me está agarrando. ¡Deja el balón! No, no, no. Lo hizo cuenta, ¿no? No, no, no. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya estamos, ya. ¡Uy, huevo! Me iba a hacer una canastota esa. ¿Qué le pasó a ese concebolló otra vez? No, no, no. Vente, vente tú. Vaya. ¡No! ¡No! ¡Tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Deja de pasar! ¡Suéltala! ¡Oh, oh, ojo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Entró con todo y su cuerpo! ¡Entró con todo y su cuerpo! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué buena vez, no! ¡Ay! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ya suelta el locochón! ¡Ya la suelto, ya la suelto! ¡Qué suelto! ¿Ganaste el locochón, o? ¡Está avanza, está avanza! ¡Pelo bien, peor! ¡Sin girar tanto, sin girar! ¡No! ¡Y no con todo! ¡Y no con todo! ¡Déjenla, déjenla en mi balón! ¡Y viene Jordan! ¡Agarra a Jordan! ¡Bien, bien! ¡Fuera, Jordan! ¡Ah, me morí! ¡Botafa, cuánto pesas, Jordan! ¡No, pe! ¡Ya, ahí está! ¡Solo, solo! ¡Ah, me moran a agarrar la bola! ¡Se cayó! ¡Ya, ya, ya voy para allá! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Ah, me equivoqué, tecla! ¡Ya, ya, ya! ¡Te dejo el pase, te dejo el pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Hubiera sido bien épico, pero no. ¡Eso es falta, eso es falta! ¡Deja mis manos! ¡Hala mierda, me mataste! ¡Lo doble kilón! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo cuesta! ¡No, no, no, no! ¡Deja, deja el balón! ¡Se cayó! ¡Mi balón, mi pelota, mi pilete! ¡Hala, qué pasa! ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están celebrando ya. Gracias, bro. Gracias, bro. ¡Uy, buena! ¡Oh! Y no contó, ¿por qué? No, no se metió, no se metió. ¿Qué hablas? Es que en tu cámara se ve raro, seguro. Ya me harté, ya me harté, ya me harté. Ah, fue otro gol. ¡No! ¡Uy! ¡A la madre! Le llegó a Sejo. Otra vez no va a pasar. ¿Quién dice? Fuera. Sejo, tranquilo, ayudo. Bien, bien. Suelto, suelto. ¡Oh! 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 ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la verga! ¡Jajajaja! ¡Jajaja!